Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, como ustedes saben, estamos siguiendo lo que es Lituania 2021, que es el Mundial de Fútbol de Salón, ¿no? De futsal que se va llevando a cabo estos días. Ya se ha jugado la primera fecha y han terminado los partidos el día de hoy. Y vamos a repensar algunos de los resultados, ¿no? En los partidos del día domingo, los 4 del día domingo, Rusia derrotó por 9 goles a 0 a Egipto, Rusia, que es uno de los candidatos, pues, al título de este torneo, ¿no? Que compiten no como Rusia, sino como la asociación Rusia de futsal, tengo entendido. Luego, Kazajastán, la verdad que un buen equipo, derrotó por 6 goles a 1 a Costa Rica. Kazajastán es una potencia a nivel de futsal, estaba averiguando un poco. Y bueno, tiene en su país a uno de los equipos que ha sido ganador de la Champions League de futsal. Así es que a tener en cuenta este equipo y si lo pueden ver, pues, yo les recomiendo mucho ver cómo juegan. Luego, Uzbekistán, 4-5 Guatemala, uno de los pocos equipos de Centroamérica que pudo ganar. Un partido que Guatemala creo que lo iba ganando 3 o 4-0. Y sobre el final, pues, Uzbekistán casi se lo da a la vuelta y Guatemala terminó ganando. Luego tenemos Lituania, el local, que perdió 1 a 2 ante Venezuela, ¿no? Un Venezuela que sacó la que era por Sudamérica mostrando un buen futsal. Es una potencia en esta parte del mundo. Creo que antes no había podido participar en este mundial porque, bueno, estaba asociado, creo, a la otra asociación de fútbol de salón. Pero ahora ha mostrado, pues, que es una potencia Venezuela en futsal. Bueno, el lunes 13 de septiembre tuvimos Panamá 1-5 República Checa. Lo de República Checa es tremendo. Las estadísticas de este partido dan 63% de posesión a Panamá. Y creo que Panamá remató como 45 veces al arco, pero solamente pudo convertir un gol. Mientras que República Checa, muy práctico, pases, contragolpes y marcó 5 goles, ¿no? Muy interesante. Yo les recomiendo ver el juego de República Checa. Luego, Marruecos 6-0 Isla Salomón. Vietnam 1-9 Brasil. Y la verdad es que Brasil se contuvo bastante. O no se contuvo, sino que ya cuidó jugadores, ¿no? El partido se definió básicamente en el primer tiempo. Y vamos a ver Vietnam si puede dar lucha a los otros rivales de su grupo. Luego tuvimos Tailandia 1-4 Portugal. Tailandia iba aguantando bien un tiempo a Portugal. Pero ya en el segundo tiempo, pues los europeos, que también son favoritos al título, consiguieron esta ventaja. El día de hoy tuvimos el Serbia 2-3 Irán. Bastante peleado este partido. El Paraguay 0-4 España, que es un partido que yo, a los que les gusta el futsal, pues vean este partido. Yo creo que el resultado no refleja tanto la diferencia entre ambas selecciones. Creo que Paraguay mereció un poquito más. Solamente que no estuvieron finos a la hora de definir los centros que se daban entre ellos, ¿no? Pero es un partido técnicamente muy bien jugado. Me ha gustado. Creo que ha sido de los mejores partidos hasta el momento que se ha dado en este mundial. Y si ustedes pueden encontrar algún reprise, pues les aconsejo que vean este partido. Ambas selecciones de muy buen nivel. Luego tuvimos el Angola 4-8 Japón. Y la sorpresa de la fecha, Argentina, la campeona mundial, derrotó por 11 goles a 0 Estados Unidos. Estados Unidos, que no es cualquier equipo. De hecho, ha jugado alguna final en fútbol de salón en años anteriores. Y era una de las candidatas. Sigue siendo, bueno, una de las candidatas, ¿no? A luchar por algo en este torneo. Pero Argentina entró con todo y el primer tiempo acabó 8-0. De hecho, en los primeros 8 minutos ya era 5-0. Tremendo lo que es el juego de Argentina. Vamos a ver Argentina, yo supongo que en octavos de final. Ya contra otros equipos de mayor calibre. Y va a ser interesante ver eso. Vayamos a ver cómo están las tablas de posiciones entonces de los diferentes grupos. Tenemos que en el grupo A todos han jugado, obviamente, solamente un partido. En el grupo B, Rusia está con 3 puntos, Guatemala con 3 puntos, Uzbekistán y Egipto, 0 puntos. En el grupo C tenemos que en Marruecos y Portugal, 3 puntos, Teilandia, 0 puntos, Isla Salomón, 0 puntos. En el grupo D, Brasil, 3 puntos, República Chica, 3 puntos, Panamá, 0 puntos, Vietnam, 0 puntos. En el grupo E, Japón, 3 puntos, España, 3 puntos, Angola, 0 puntos, Paraguay, 0 puntos. Y en el grupo F, Argentina, 3 puntos, República de Irán, 3 puntos, Serbia, 0 puntos, Estados Unidos, 0 puntos. Recuerden que clasifican el primero y el segundo y se completan con los cuatro mejores terceros. Así es que, bueno, esta diferencia de gol va a empezar a ser, yo creo, decisiva en los siguientes partidos. Porque, si se dan cuenta, básicamente no tenemos empates hasta el momento. Y hay equipos que ya están marcando buena diferencia de goles. ¿Cómo va a continuar esto? Ya desde el día de mañana, miércoles, pues tenemos nuevamente acción. Estos son hora boliviana, por si acaso. Los pasa Portivo Sports. Costa Rica contra Venezuela. Va a ser un interesante partido. Egipto contra Guatemala. Luego tenemos Lituania contra Kazajastán. Yo les recomiendo ver el juego de Kazajastán. Y Uzbekistán contra Rusia. El jueves 16 de septiembre tenemos Isla Salomón contra Portugal. Panamá contra Vietnam. Los panameños, hay un canal que lo está transmitiendo. También creo que es PCR Panamá. O RPC Panamá, creo. Y bueno, estaban bastante enojados, ¿no? Sobre todo con el resultado que tuvieron ante República Checa. Pero va a ser un interesante partido porque este partido sí lo tienen que ganar si quieren seguir con vida en el Mundial. Y Brasil contra República Checa también va a ser interesante ver, ¿no? El juego directo de los europeos contra, pues, ustedes conocen cuál es el fútbol brasileño. Tailandia, Marruecos. Y el viernes 17 de septiembre tenemos Irán contra Estados Unidos. Esperemos que Estados Unidos se pueda recuperar. Luego España contra Japón. Yo creo que España va a conseguir una victoria, aunque no he visto a Japón. Pero la verdad es que el futsal de España es realmente muy bueno. Angola contra Paraguay. Paraguay, que también juega bastante bien. Yo creo que va a ganar este partido. Y tenemos el Argentina contra Serbia para finalizar todo el viernes, ¿no? Así es que, bueno, los invito a disfrutar de lo que es el fútbol de salón. Repito nuevamente, lo están pasando en Tigo. Y se juegan cuatro partidos por día. A las 11, dos partidos. Y a las 13, dos partidos. Y a las 13, dos partidos.